Creo que no hace falta armarse, caballero o señorita. Sí, sí, por favor, guarden las armas. Ok. Bueno, pueden pasar, pueden pasar. Eso le iba a preguntar. Tema... Tema de seguridad. Tengo que tener cuidado con algo. Tengo permiso para... Venga conmigo. Vale. Señores más raros. A ver, lo suyo será que básicamente se quede un poco vigilando, como todo. Pero vamos a... A ver, por lo pronto sabemos que estos compañeros tienen nachas. A ver, es la parte divertida de esto, que no se sabe quién es y no se sabe lo que puede ocurrir. Espero que no ocurra nada malo y que solo se quede en mi juego lo de el asesinato. Bueno, a ver, pues yo tengo buena puntería. La mínima que vea un hacha volar, sea quien disparar. Básicamente. Vamos a dirigirles al salón. Sí. Si quieren, caballeros y señoritas, señoritos o señoritas, pueden dirigirse aquí a un salón. Esta es la zona de baile. Aunque verdaderamente se han estado preparando a ver si es todo el lugar. Vale. Me lo tomaré como que lo han entendido. Voy a mirar porque creo que ha llegado otra persona. Te digo una cosa, como alguien venga en carro le pongo alfombra. Esta hablará. Buen día. Buen día. Puede identificarse antes. A ver. Yo en Chara es que solo es prácticamente, pero bueno. Sí, sí. Toma, toma. Son dos. Encárgate tú de la comida. Si alguien tiene hambre, tú le proporcionas la comida. Al final de la noche, dependiendo de la comida que demos, nos ponen un precio u otro los... No me sale la verdad, ¿no? Los Bacardi. O es Hammer. ¿Es mucha comida? Pues venía cargado con una caja bastante grande. Para tener la edad que tiene, la verdad es que tiene buena espalda. Ya, ya, ya. No, no, no. Está todo en la zona esa que ves, de que es una mesita y tal. Por si en algún momento salen a comer afuera, pues sentarte ahí y si no, de repartir la comida por las mesas. Ah, que vengan a mí y voy a ningún lado. Ya que se muevan los vagos, hombre. Bueno. Hoy. 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 Oye. Oye. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Casi me peta el ordenador entero. No pop, no pop. Ha sido el... Ha sido el ordenador. ¿En serio? ¿En serio? No pasa nada, se vuelve. No pasa nada. Eso sí. Desde que estoy roleando aquí, queda en claro que lo que decía yo de Shadow Punk no era una paja mental mía. No sé si os acordáis lo que decía. Porque a que no se me ha ido ni una sola noche. Pero a la mínima que entraba en ese, se iba al carajo. Pues ya sabemos que en efecto, había alguien que me estaba tirando la conexión. ¿Quién o por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias. 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 Muchas gracias por esos 24 meses ya inclusive. ¿Qué es eso? Me va a preguntar por el Discord. Bueno, de hecho se lo va a preguntar directamente a Perla. ¿Está pasando algo con el server o es cosa de unos cuantos? Bueno, yo por lo pronto he preguntado a Perla. Porque a Perla no le ha echado, creo. Al menos me pone que sigue dentro del servidor. Es cosa de algunos. Me pone el Perla. Bueno, vamos a probar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es eso? Pues no sé. ¿Y qué hacemos? Gente, ideas. Yo veo ideas. Mi idea la estoy llevando a cabo, que es preguntarle a Perla a ver si se le ocurre algo. Vale, va a reiniciar el servidor, gente. Un segundo. Caché. Pues no es mala, ¿eh? Borrar caché y... De hecho, en lo que va reiniciando el servidor, voy a borrar caché. Esto irá aquí. A ver. Borro el caché. Borro este caché también. Y este caché también, ya que estoy. Todo el caché. Toma por culo. Paja grupal. Gente, ¿sale paja o no sale paja? ¿Qué tal, Rish? Ahora que ha pasado este infortunio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Estuve viendo que... Que estabas haciendo un corto. En su momento. ¿Qué tal? Pero estabas publicando... Bombo y platillo. Terminó el domingo. Con suerte. Con suerte mañana. Uy, 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 uy. Han maldecido el evento, claro. Han aparecido los... Los... ¡Happiri, happiri! Aparecieron los indios con hacha en mano. Yo he estado a punto de pegarle un tiro, ¿eh? Yo no me escondo. ¡Happiri, happiri, 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 happiri. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí.